A veces lloramos no de tristeza, sino de agradecimiento. Agradecimiento, eso fue lo que yo canté la otra vez. Y es verdad que estamos muy agradecidos. Yo conocí al Señor hace ya bastante tiempo. Y Él se me reveló que desde entonces fue la primera visión que yo tuve. Y Él me dijo que tengo que llevarle el Evangelio a las almas que se están perdiendo en este mundo. Gente que no quiere oír. Ellos creen que están bien y como creen que están bien, se están perdiendo. Y es tan triste eso. Es como el otro día oí a alguien que estaba hablando de un familiar. Él había oído la palabra, había entregado su corazón a Jesucristo. El único salvador, el único Dios verdadero. Y se estaba muriendo un familiar. Y ese familiar no tenía a Cristo. Y Él entró un dolor en su corazón. Y yo que va, yo tengo que orar y orar para que ese familiar de mí no se pierda. Y oró y gracias a Dios sobrepasó la enfermedad que estaba a punto de morir. Y enseguida que Él la mejoró, le habló, le dio el plan de salvación y aceptó a Cristo. Y después, años después, su padre se fue con el Señor. Así sé yo. Porque, ¿qué podemos decir nosotros? Soy cristiana y le importa poco que tu madre, que tu padre, que tus hermanos, que tus tíos, todos ellos, un día se pierdan. Y no vayan a estar junto contigo y con el Señor en su presencia. Qué tristeza, sabéis que están perdidos. Se van para el infierno y no queremos eso para nadie. Porque eso lo hizo Jesús exclusivamente. Dios lo hizo, padre, para exclusivamente aquellos que rechazaran la obra grande, maravillosa, que Dios hizo a través de Jesucristo, donde dio a su Hijo a morir por toda la humanidad. No por los buenos, como muchos se creen que son buenos. Dice la palabra que no hay ni uno bueno, porque si hubiera uno bueno, Él no tendría que haber muerto por ellos. Pero nos creemos buenos y hay gente que de verdad, sanamente, tú los miras y llevan una vida decorosa, bastante buena. Pero su mente piensa en todo lo bueno, habla en todo lo bueno, hace en todo lo bueno difícil. El único que no hizo un pecado fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenía a Dios dentro y el Espíritu Santo lo ayudaba. Y no pecó ni uno, te imaginas tú. Pero nosotros es que nacemos, fíjate los niños, los niños preciosos, que es lo más lindo que pueda haber en este planeta, porque eso es maravilloso. No entiendo cómo hay personas que se dedican a decir, a matar a los niños, y millones ya están muertos, hacen los abortos, matan a sus hijos, abusan, porque esos no son ellos, ese es el enemigo metido dentro de ellos, haciendo daño. Pero bueno, vaya, cuando son chiquiticos, tú dices, ¡ay, qué cosa más linda! Pero ya desde la cuna casi te quieren controlar, porque ellos, tú le dices, mira, no toques eso y así, esconden la manito para el poquito rato, sacan la manito y cogen otra vez lo que les dijiste que no lo tocara. Entonces, ahí empieza la lucha, a luchar uno, enseñarle las buenas formas, los buenos modales, la buena moral. Pero, fíjate, cada uno si no tiene una guianza muy grande y no quiere obedecer, vas a coger caminos que te van a llegar a la destrucción, como lo hemos hecho todos nosotros, porque no podemos decir. Pablo dice, en su palabra, unos eran ladrones, otros asesinos, idolatras, porque aquellos que piensan nada más que en el dinero se vuelven una idolatría, igual que si estuvieras arrodillado frente a una estachua. A veces la gente adora más a los hijos, los adoran tanto como a Dios, es una idolatría. Adoran el dinero, más que nada, como si te lo fueras a llevar. Y no te puedes llevar nada más que el alma tuya con el Espíritu de Dios que entró en ti, si es que tienes a Jesucristo. Es el día que te toca irte de aquí. Entonces, allí vas a estar frente al Señor para siempre. Y allí dice la Biblia que también seremos juzgados los que están en Cristo. Algunos están en Cristo, pero no valoran lo que Dios ha hecho por ellos. Y entonces el testimonio es duro. Por eso hay muchas personas que no quieren creer porque parece que no viven la vida. Pero cuando uno de verdad dice que ha sido perdonado y que a los que mucho se le perdona, esa gente está más, todavía más aman a Dios, más agradecido, porque le ha perdonado muchos pecados. Entonces nosotros, en este caminar de la vida, el día que reconocemos que de verdad que estamos mal, y le decimos, aquí estoy Señor, perdona mis pecados, y hazme una sierva tuya, Señor. Señor, límpiame toda, cámbiame, renuévame, llévame a vivir la vida que te agrada a ti. No te voy a decir que eso no cueste, ¿ok? Porque es opuesta a tu naturaleza humana, carnal y diabólica. Porque tú crees que hace gente que matan y que hacen crimen espantoso. Porque el enemigo está dentro de ellos, no tienen a Cristo y eso es lo que, a eso van. Y algunos que tienen a Cristo, desobedecen la palabra y el enemigo aprovecha, ahí aprovecha y se mete y le hace hacer cosas que ellos no quisieran hacerlo, pero las hace. ¿Por qué? Por rebelde y desobediente, porque no hemos aprendido a entrar en el reposo del Señor a través de la fe. Ahí está el secreto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué clase de fe? No es la fe de un vasito de agua, ni un azabachito, ni un muñequito, una estatura, lo que sea, una fotografía que tú... No, no. Eso no es fe. Eso es idolatría. Lo que más aborrece es Dios. Te imaginas al Dios del universo que ha creado todo esto, este planeta precioso nos ha creado a nosotros. Dice que la máxima creación, porque nos hizo a su imagen y semejanza, venir a que adoren otra cosa que no sea Él. Eso es horrible, horrible. ¿Cómo es posible? Es como que tú tengas un hijo y tú hagas tantas cosas. Y se va por ahí a buscar otro que le dé una alegría, que él sabe que más nadie lo va a amar, más que aquellos que lo han cuidado y lo han amado. Pero es así la vida. En este mundo, ¿eh? ¿Qué dice la Biblia? Hay a la tribulación. Y unas decepciones, desengaños y pruebas que tenemos que pasar. Pero el que de verdad tiene a Jesucristo en su corazón, es una llama encendida que te va dando ese gozo, esa paz cuando tú la necesitas. Dice que es una paz que, bueno, el hombre no la puede entender. Es algo que no se puede descifrar, porque en medio de la tormenta tú puedes alcanzar esa paz. Todo el mundo ha enterado y tú, tranquilo. Todo el mundo preocupado y tú, confiando. Porque vives esperando nada más que confiando en Él. Vives orando sin cesar. ¿Cómo es posible eso? Para mucha gente es imposible. Pero para cristiano verdadero, no. Porque vive amando al Señor y vive perdonando a los demás y amándolo, porque eso es lo que Dios quiere. Son los dos mandamientos más importantes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así que si tú quieres amar, te tienes que amar a los demás. Ponte a pensar que tú quieras algo malo para una persona y que eso que tú estás deseando para esa persona, lo quiera alguien para ti. ¿Te gustaría? No, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que está diciendo el Señor. Que tú ames como tú quisieras que te amaran a ti. ¿Va? Qué maravilla, ¿verdad? Si todo el mundo en este planeta pudiera amar así, pensar así. ¿Qué distinta sería la vida? Bueno, ese es el plan de Dios. De poder transformar al hombre a su imagen, porque Él es amor. Pero dice la palabra también que Él es fuego consumidor. Para aquellos rebeldes y desobedientes que no aceptan la obra maestra que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y luego mandar el Espíritu Santo. Dice que se perdonará al Padre y al Hijo, pero que habla más del Espíritu Santo porque se vive sacrificándose aquí constantemente con nosotros. Desde que el chiquitico te dice, acepta a Cristo, acepta a Cristo. Y tu cabezón dice, no, yo no necesito eso, yo lo puedo todo. Hasta que viene una enfermedad y entonces tú, ay Dios mío, ayúdame. Como un día yo tuve que pasar. Yo he pasado por cada cosa que usted no se imagina. Pero todo tiene su plan. Porque todos seremos probados. Porque es imposible. Santiago mismo lo dice. Bendecido aquel que en medio de la prueba persevera. Porque al pasar el examen recibirá la corona de vida que Dios tiene para ellos. Si tú vas al colegio, ¿verdad? Y tú no pasas de primero para segundo, bueno, segundo para tercero. Si tú quieres llegar a una carrera, ¿cuántos exámenes tú tienes que hacer? Ah, bueno, pues en la vida en Cristo es por el estilo. Nosotros tenemos que irse probando nuestra fe. Eso es lo único. Porque Jesús está allí a la diestra del Padre. En lugares celestiales. Intercediendo por nosotros para eso. Para que no perdamos la fe. Él se lo dijo a Pedro. Pedro, voy a estar intercediendo por ti. Para que tu fe no decaiga. Porque es lo único. Lo demás, Él lo dio a nosotros a través del Espíritu. El orar por los demás y muchas gente se sanan y otros se liberan. Pero Jesús lo que hace es eso. Que no perdamos la fe. La fe que Él nos dio. No es la fe del mundo. La gente te dice, voy a poner mi fe en esto. Y ya. Se cree que van a hacer algo. No van a hacer nada. Eso no es la fe de Dios. La fe de Dios es a través de su palabra. Las promesas que Él dice. Y tú te agarras de ella. Te haces de ella. Y dices, esto es mío. Dios dice en su palabra que por su llaga yo fui curada. Ok. Fuimos salvadas por la sangre en la cruz. ¿Verdad? Pero allí también, Él se llevó nuestras enfermedades. Dice que era un cuerpo lleno de tumores y cosas horribles. Es horrible lo que pasó allí. La gente no entiende. Yo no entendía eso tampoco. Cuando yo oía esa... Que hay veces las oía en las iglesias decir Que Jesús le dijo al Padre Señor, le dice la palabra ¿Por qué me has abandonado, Padre? ¿Por qué me has abandonado? Y yo, de chiquita, decía Ay, Señor, ¿cómo es posible eso? Que tan bueno es el que se ha entregado a nosotros. Y el Padre lo abandona. Pero es que el Padre no podía ver los pecados. El Padre no puede ver los pecados. Y Él se llevó todos los pecados de la humanidad. Los de ahora y los de siempre. Hace dos mer años Están salvándose las personas. Y las personas, todas esas personas Se las llevó Jesucristo y las que faltan. ¿Ven? Allí todas esas llagas, todos esos sufrimientos Que pasó mi Señor. Eso no tiene precio. Eso no hay nadie Aunque tú des la vida por Él No te puedes comparar. No te puedes comparar. Porque Él lo ha hecho por toda la humanidad. ¿Ok? Eso es algo tan grande. Dios mío, toca las almas. Padre de misericordia y de amor Toca las almas. Abre las mentes, los entendimientos. Toca sus corazones. Porque no se dan cuenta en qué época estamos viviendo. Señores, estamos en los últimos tiempos. La palabra misma nos dice Habrá amor en el mundo cuando yo vaya. ¿Y qué es lo que hay en este mundo? Los padres matando a los hijos, los hijos matando a los padres. Las personas sin amor, no hay respeto. Y por más que queremos, queremos arreglar, queremos que haya eso. Que se haya respeto por las personas unas por las otras. Amor, compasión por la gente mayor. Ayudar al prójimo, al necesitado. Aquel que tú ves que está caído. No lo tumbes más. Señor, gloríficate en cada uno de nosotros. Aquellos que nos llamamos tus hijos, Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Que podamos de verdad llevar la vida que te agrada a ti. Yo sé, Señor. Que sin ti es imposible, Señor. Y no es fácil. No es fácil porque todavía hay veces que quedan cosas en nosotros. Y que eso hasta el último día de nuestra vida, tú estás trabajando. Es como cuando un joyero va a hacer una prenda. Y coge el oro. Y lo tiene que purificar. ¿Cómo lo purifica? Lo tiene que pasar por el fuego. Sacarle todas las inmundicias, las cosas que tenga. Para poder hacer algo valioso. Y el diamante. Ya has visto tú. Un diamante. Solo se pule con otro diamante. Y a veces Dios te pule con quién? Con otra persona. A veces ese enemigo tuyo es el que te va a llevar a la gloria. Porque cuando tú llegues a amar, como hizo Jesús. Aquellos que a veces te mortifican y te hacen como dices, en la vida imposible. Hay veces Él va a salvarse y te va a dar a ti la gloria. Tú no sabes las maravillas que Dios hace día tras día. Los milagros, las liberaciones que la gente siente en el alma. Almas que están como encarceladas. Porque tienen tanta tristeza y otros porque tienen tantos dolores y rencores y envidias. Y cosas que afectan al ser humano. Entonces cuando tú empiezas a vivir la vida del Señor. El Señor te va sanando tus heridas. Todo ese pasado tuyo. Que tú no has querido tener. Pero que los tienes. Porque hiciste cosas que están ahí. Y solo Él te puede hacer olvidar ese pasado. Solo Él te trae libertad, liberación de tu propia mente. Porque somos libres a veces de nuestras propias vidas. Y de aquellos que nos han humillado tanto y nos han hecho que no valemos nada. Que somos nada. Pues a veces hasta los mismos padres. Sin darse cuenta o dándose cuenta. Porque a veces los pobres padres. Por ejemplo un alcohólico. Y si yo no voy a permitir que el día de mañana yo tenga ese igualito que mi padre. Y le dé golpes a mi hijo. Y ya. Y Él termina haciendo lo mismo. Y las mujeres lo mismo. Yo no voy a hacer eso que me hizo mi madre a mí o mi padre. Terminan haciendo lo mismo. Porque la iniquidad está en el ser humano. Hasta que viene Cristo. Y te rompe todas esas maldiciones. Y tú empiezas a cambiar. Y empiezas a buscar de Él y Él cada día. Ay, te da más gozo. Y a veces lloras. Porque la gente no entiende. Que se llora de alegría. De agradecimiento. Te imaginas tú. Verte libre. Esa gente que viven tan atados. De ellos mismos. De ellos mismos. Su propia mente. Hay veces. Otras veces sí. Están bajo gente que los maltratan. Pero de todo. Dios te puede liberar de todo. Porque Él vino a eso. A liberarnos. A salvarnos. A restaurar nuestras vidas. Matrimonios destruidos. Como Dios los sana. Porque le pone a la mujer. Le abre el entendimiento. Para que vea lo que es el hombre. Y al hombre para que vea lo que es la mujer. No somos iguales. Nunca lo seremos. No, yo no soy igual que tú. No, nunca seremos. Nosotros somos complementos. Nunca seremos iguales. El hombre tiene su parte. Como Dios lo ha puesto en el matrimonio. En la cabeza. Y la mujer, su compañera. Tiene que respetarlo. Y él debe amarla. Uy, figúrate tú. Que dice que la debe amar. Así como Cristo. Amó a la iglesia. Que dio su vida por ella. Así que lo de ellos todavía es más fuerte. Pero cuando hay amor. Todo eso pasa. Se perdona. Se olvida el agravio. Y sigues viviendo. Agradecida a tu Dios. De lo bueno que él ha sido. Y por mucho que él te dé. Que voy a decirte. Por muchas riquezas que tú tengas. Porque Dios está bueno. Que a veces le da a todo el mundo. Todo lo que ellos quieran. Porque sabe que se van a perder. No quieren aceptarlo. Se creen que son ellos. Y no sabe que hasta el agua. Yo. El Señor me ha estado a mí tocando mucho con eso. Y luego le doy gracias a Dios. Cuando me tomo la ducha. Ay, esa agüita. Que calentita. Y que después la pongo fría. Que maravilla. Que voy a fregar. Y tengo esa agua. Porque yo no soy tan joven. ¿Ok? Yo trabajé. Yo lavé ropita. En un cemento duro de eso. Y sé lo que es eso. Y no teníamos al principio refrigeradores. Pero hay que dar gracias por lo que uno tiene. Gracias por el zapatico que te pones. Gracias por la ropa. Gracias por las crepas que te pones. Y la que te puede aliviar tus manos. Y tus pies. Y tu cara. Gracias por todo. Por la amiga que Dios te ha dado. Una amiga buena. Un amigo bueno. Tu compañero que es una bendición. Tus hijos. Y todo el tiempo la gente queja y queja. Queja del esposo. Queja del hijo. Y tú nos damos cuenta que lo que estamos es poniendo un cuyo. Que es lo que se quiere el enemigo. En vez de dar gracias. Dice la Biblia que demos gracias en toda situación. Si no te puedes comer un manjaro y un tremendo servicio de comida sabrosa. O un pavo o un pescado. Y lo que te puedes comer es un pan. Dale gracias a Dios, mi hijita. Porque hay gente que ni el pan tiene. Entonces. Si tú aprendes a darle gracias a Dios. Y apreciar todo lo que Dios te da. Tu vida se convierte en algo tan diferente. Ya no están las quejas. Esa. La avaricia. Que es idolatría. Ya hay gente que no puede tener más zapatos. Más ropa en un closet. Empezando por mí. Pero ya yo. Me he aguantado. Porque yo. La edad que tengo. Y vengo aquí. Tengo ropa de 30 años. Y todavía me la pongo. Porque es buena. Y está sana. ¿Por qué no me la voy a poner? Porque me gusta. A mí no me gusta. A mí no me gusta vivir. Con lo que se llama exclusivamente. El fashion. El fashion. Tú sabes cómo es. Que te cambia cada 6 meses. Entonces. Figúrate tú. ¿Cómo tú puedes estar en el fashion todo el tiempo? Se acabó. Se te acaba. Bueno. Un poco que tú tienes. Lo gastas nada más que en eso. Más carteras. Y más zapatos. Y ya está. No sirve la otra. Y así. Lo que hace falta. Es tener tu propia personalidad. Estar contenta. Con lo que Dios ha hecho contigo. Porque Dios no ha hecho a dos personas igual. Dios no ha hecho a dos personas iguales. Mira tus manos. Porque tú veas que cada una son diferentes. Todas las huellas de cada persona es diferente. Así que Él no hace un patrón. Cada uno de nosotros tenemos algo que aportarle al mundo. ¿Ok? Una sonrisa. Una sonrisa. ¿Ve? Un abrazo. Todo eso. Nosotros vamos a hablar un poquito de la Biblia. De las palabras de la Biblia. Palabras que Jesús dijo. Mejor dicho Juan. En primera de Juan. Él dijo que en el principio era el verbo. Pero el verbo es la palabra. Entonces decirme en el principio era la palabra. La palabra era con Dios. Y la palabra es Dios. Esa palabra que son 66 libros. Que algunos dicen el libro negro. Bueno el mío está en rojo. Lo tienes en blanco. Lo que sea. Eso es la palabra de Dios. Es Cristo. Él fue el que lo creó todo. Y se hizo un cuerpo. Para venir aquí a la tierra. Y darlo por ti y por mí. Para recuperar lo que se había perdido. Porque Adán vivía en el paraíso. Y tenía todo. Todo a su disposición. Pero la mentira que el diablo le metió. Y así te la mente a ti también. Tú no eres nadie. Tú puedes tener más cosas. Muchacho mira. Métete por aquí. Haz esta transición. Te van a dar el dinerito. Y ya te embarcaste. Terminas en la cárcel. Y buscándote problemas. Porque eso es lo que hace el enemigo. Y Dios lo que quiere es darte la salvación. Para que tengas una vida eterna. ¿Ok? Para que disfrutes lo que Dios tiene para ti. Te imaginas tú que Dios ha acogido un pueblo. Él tiene su pueblo de Israel. Ahí nació Jesucristo. Yeshua HaMashia. Ese era su nombre. Jesús. El Mesías. Él vino ahí. Nació. Pero su pueblo. No el pueblo en realidad. Sino los jefes religiosos. Los judíos. Los fariseos. Y los saduceos. Ellos nunca lo aceptaron. Y lo llevaron hasta la muerte. Pero estaba escrito. Él sabía que iba a ser así. Pero muchos de su pueblo lo aceptaron. Y después Dios. En su misericordia. También quiso que toda la humanidad. Se salvara. Así que tuvimos oportunidad nosotros. De entrar también. En su reino. A través del evangelio. Y esto es lo que te estamos hablando hoy. Nosotros. Tenemos que llevar el evangelio. El evangelio es. Y decirle a las personas. Que son pecadores. Y que tienen que aceptar a Jesucristo. El hijo de Dios. Dios que vino a la tierra a dar su vida. Te imaginas tú. A dar su vida por toda la humanidad. Y cuando tú lo aceptas. Entonces entra en ti el Espíritu Santo. Y tú empiezas a vivir la vida que le agrada a Dios. Porque buscas del Señor. Oras todos los días. Lees la palabra. Dice que orar sin cesar. ¿Cómo tú oras sin cesar? No, yo no te lo voy a decir. Búscatelo tú. Pero es el día entero. Tú puedes estar orando. Sin que la gente te vea hablando. Porque Dios está dentro de ti. Y Él está oyéndote. Y te puedes ir. A veces me hace a mí que me levanto tres y cuatro horas de madrugada. Y yo digo, ¿por qué es esto? Bueno, pero es así el Señor. Él lo que quiere es que tú lo busques, lo ames. Ay, eso es tan precioso. ¿Te imaginas? Cuando uno está enamorado. Lo que le llaman el romance entre un hombre y una mujer. Porque así lo hizo Dios. Entonces pensamos en el amado, en la amada. Casi todo el día estamos en eso. Bueno, pues te imaginas tú a nuestro Dios, a nuestro Creador, que vive en nosotros. Dice que cada acto está ahí. Él renovándonos, restaurándonos. Día a día. Bueno, pero hay alguien que no quiere eso. Hay alguien que no quiere. Él desobedeció. Y por eso, porque quería tomarle la posesión a Jesucristo. Era el ángel más bello, lleno de música. Dios le dio todos los instrumentos musicales. Y yo dije, yo voy a cogerme la posición de él. Pero la cosa es que tú eres ángel y el otro es Dios. Ahí está la diferencia. Y lo que Dios da, nadie lo puede quitar. Porque eso lo dio Dios. Y lo sacaron. Pero él va allí de visita. Y dice, mira lo que está haciendo fulanito. Mira lo que está haciendo ciclanito. Él es acusador. Dice que él es el acusador de los hermanos. Pero, él tiene un solo plan. Él no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y cuando Dios lo permite, es para el bien tuyo. Para liberarte. Porque si a veces tienes que poner una prueba, pero te la va a poner. Para liberarte. Para engrandecerte a ti. Él dentro de ti va a ser algo maravilloso. Mira yo, la Guajira de Santo Cristo. Y hoy te estoy hablando a ti. No sé cuánta gente me puedan haber oído. Pero mi corazón está ahí deseando que toque el tuyo. Como tocó el mío. Hace muchos años. Yo estaba llorando en el suelo. Dios mío, ayúdame. Yo no dije Señor. Porque yo no conocía al Señor. Yo nada más que tenía a Dios. Pero estaba buscando a Dios. Y Él me llevó. Y me tocó. Yo sentí como que algo que me empujó al radio. Y ahí estaban hablando de Cristo. Y yo acepté a Cristo. Y así empezó la historia. Lo menos que uno piensa. Como Dios. Pero sé que había gente que estaban orando conmigo. Y tenía clientes orando conmigo hace raro. Que decían que cuando decía voy a hablarle a Él. Tenían hasta accidentes en el camino. ¿Te imaginas tú cómo estaba yo? De mal. Pero Él es tan bueno. Y así lo está haciendo hoy por ti. Te estás hablando a ti. Que toque tu corazón. Abre tu corazón a Jesucristo. Dile Señor. Yo no sé en realidad que esta vez ya está hablando. Pero yo quisiera saber quién eres tú. Y como algunos han dicho así. Señor. Si tú eres real. Escuéstrate. Y se les ha mostrado a muchos. Yo voy a hacer una oración. Aquí la vamos a hacer. Mi hermana Edita y yo. Para este pueblo. Pero primero voy a ver si. A ver si les puedo cantar algo. Y no me pongo ronca como la vez pasada. Aunque todavía estoy bien. Gracias a Dios. Mucho mejor. Estaba tenchada. Yo vine la otra vez enferma. Gracias a Dios. El Señor es bueno. Voy a un pedacito. Gloria a Dios. Porque en medio de tus problemas. Gloria a Dios. Porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque en medio de tus problemas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado. Solo dobla tus rodillas. Y glorifica a Dios. Y glorifica al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti mi Dios. Aleluya. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Aleluya, gloria a ti mi Dios Aleluya Glorificate Señor Glorificate Yo les quiero decir Que Hace Bueno Una semana Yo hablé aquí Y les dije Que nosotros nos estamos congregando En Iglesia Casa de Alabanza Yo hace 30 años Más o menos casi que estoy en esa iglesia Porque Dios me puso a mi Ahí porque Dios me dijo Me mostró al apóstol Bobby Y me dijo Que lo siguiera a él Porque él seguía su ejemplo ¿Te imaginas tú? Y si él sigue el ejemplo de Cristo Pues yo tengo que también seguirlo Y está Estamos en En el Hotel Intercontinental Que está en el 2505 de la North West De la 87 Avenida ¿Ok? Así que la 87 Avenida 25 Estreo Y estamos A las 11 de la mañana Es cuando tenemos el servicio Pues si quiere pueden ir un poquitico antes Y pueden Orar un poquito Pero bueno Serán bien recibidos a cualquier lugar Es una iglesia amorosa Allí todo el mundo Te saluda Dándote abrazo Y yo le doy el beso a todo el mundo Y a mí también Yo Yo no sé por qué Pero bueno Es parte de Es mi familia Mi familia en Cristo Mi familia a veces está lejana Y yo no las puedo ver Pero mi familia en Cristo Todos los días hablamos Y nos vemos Y nos amamos Y eso es lo más precioso Ahí no hay nadie que esté solo Si tú no tienes padre Si tú no tienes madre Si tú nunca has tenido el amor de los padres Una buena crianza Busca de Dios Porque ese es el padre de los padres Él te da el amor más grande que pueda haber Tal vez tus padres fallan Tal vez tus padres te maltratan Tal vez son como tú quisieras Tal vez ellos están haciendo lo mejor que ellos puedan Porque yo misma Si no hubiera tenido el Señor Quién sabe cuánto yo le hubiera dado a mi hijo Y maltratarlo Pero Que yo recibí Y esto se vuelve en una cadena Dice la tercera y cuarta generación Pero cuando tú rompes A través del nombre de nuestro Señor Jesucristo Las cadenas se caen Y entonces los padres se vuelven diferentes Y luego también Si tienes al padre todopoderoso Vete a buscar al padre Porque ese es el que te va a dar todo Yo no le puedo dar a mi hijo tal vez Las cosas que él necesite Pero Dios sí puede Dios sí puede calmar su alma Y la sed del alma de él puede llenarla ¿Ok? Y yo te lo recomiendo Porque es lo más bello y lo más precioso Te invito Si quieres Este domingo A las 11 de la mañana Ahí está No sé si tendré más tiempo Deja preguntarle a mi secretaria Porque trabajamos juntos Ella está en la técnica Y yo estoy aquí hablando Ok Aidita ¿Qué hacemos? ¿Voy a doblar más? Sí Bueno Voy a Un poquito Un poquito de Si no tienen iglesia Te invito Sí Si no tienen iglesia Claro El que tiene su iglesia Debe ir a su iglesia Eso es lógico Nosotros no tenemos interés De quitarle a la gente De la cadena Uno va A donde Dios lo pone A mí me dijo Eso Yo iba en el aire Y el Espíritu Santo me llevaba Y me enseñó las universidades Y todas las catedráticas aquí Y de pronto se paró En un lugar Donde había cuatro columnas Y había un hombre acostado Ahí en un chelón Descansando Y me dijo Tú ves a este Este sigue Mi ejemplo Síguelo tú ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer yo? Que él sigue mi ejemplo Entonces ¿A dónde voy a ir? Ahí es donde me puso Hemos pasado pruebas Bueno Todo el mundo pasa pruebas Esa es la vida aquí Pero nos mantenemos firmes Les voy a poner Eh No voy a hablar un poquitico De lo que No hay tiempo Ok Vamos a Les voy a enseñar Para que ustedes oigan Aleluya Eh Qué clase de Música No todas Empezamos a veces así Después Suavecito Hasta lo que Dios quiera Bueno Ya va eso Música 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 Yo estoy cantando Yo estoy cantando Yo estoy cantando Sobre el programa Que quieren o aceptar a Cristo Porque aquí también lo pueden hacer O dan su opinión Aceptamos todo, crítica Déjanos un mensaje Abajo Por favor Ya lo pedimos En el nombre de Jesús Gracias por escuchar Gracias por escuchar este mensaje De haberme oído a mí Tener la paciencia De hoy mismo a mí un rato Un futuro bendecido Que Dios me los bendiga Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor ¿Ya? ¿Se acabó?